Bueno, pues se encuentra en el estudio el señor Alfredo Carrillo, quien junto a Pedro Hernández han grabado una de las mejores evidencias de todos los tiempos. Es muy afortunado que Alfredo haya estrenado su cámara ese día y haya podido obtener las extraordinarias imágenes. Bienvenido aquí a Tercer Milenio, Alfredo. Gracias. Sí, les agradezco que me hayan invitado para dar testimonio de lo que me tocó videograbar y que la gente conozca que el video que se presenta, que usted está presentando es real y que me tocó a mí videograbarlo. Qué suerte, ¿no? Pues ya anteriormente había tenido oportunidad de ver otras cosas, pero no había tenido la facilidad de tener una videocámara hasta esta ocasión. Y ahí la estabas usando por primera vez, de acuerdo a lo que me dijo Johanan. Sí, a pesar de que la cámara ya es un modelo anterior, me sirvió perfectamente para el propósito. Extraordinario. Si te parece, vamos a ver el video. Vamos a ver primero el video de Pedro Hernández, que fue el que mostramos. Donde usted lo recuerda, este video grabado en Ciudad de Satélite, mire, desprendiendo cientos de esferas hacia ambos lados, ha causado sensación en Internet, Alfredo. Hay algunos que dicen que es hilo y nylon. Sí, o que son gotas de condensación, o que es una telaraña, cosas por el estilo. Sin embargo, esto es absolutamente cierto y estás tú aquí para confirmarlo. Mire, de hecho, aquí tenemos la cámara, si la podemos ver. La cámara con la que lo videograbó. Y el video, nos está presentando la cinta de video. Así es que vamos a ver el video de Alfredo, para que tú lo describas, por favor. Sí, bueno, ahí en ese momento es cuando hago un zoom, le doy casi el zoom total de la cámara y empiezo a desprender las esferas hacia el lado izquierdo y hacia el lado derecho. Ahí hago una toma hacia el lado derecho para ver hacia dónde se dirigían las esferas. Regreso nuevamente al objeto principal y luego enfoco las que van descendiendo. Ahí se pierde un poco el foco de la cámara porque estaba en automático, pero nuevamente lo logro obtener. Ahí me alejo un poco para hacer una toma general. Cabe recordar que ese día el sol lo tenía yo de frente. Ahí no se aprecia, pero lo tenía yo ligeramente de este lado y sí era muy difícil mantener la toma. Es decir, Pedro estaba grabando hacia un lugar que está despejado y tú estabas grabando al lado contrario, donde había nubes, ¿no? Exactamente, ya estaba atardeciendo ese día y del lado donde se encontraba Pedro estaba la nubosidad y del lado contrario estaba despejado, por eso el video de él aparece el cielo despejado. El cielo despejado y de color amarillo, anaranjado, mientras que el tuyo aparece negro. La única explicación posible es precisamente el sol, ¿no? Y cómo el sol influye en la coloración que se va a ver en la cinta, ¿no? Sí, en el objeto. Sí, precisamente en el video de Pedro Hernández el sol está pegando de frente y se ve el color, ya sea el reflejo del sol y en el mío como está de espaldas, todos sabemos muy bien que cuando tomamos una fotografía o un video si estamos de frente al sol nos va a estorbar y si estamos de espaldas al sol nos va a beneficiar para que nuestra toma sea clara. Aquí vimos las esferas como en los dos videos llegaron a darle vueltas al objeto más grande afortunadamente tú también captaste ese momento extraordinario, así es que pues estás muy contento seguramente, ¿no? Pues sí, me encuentro satisfecho y yo creo que más adelante voy a poder tener la oportunidad de presentarle otras cosas. Pero certificas la autenticidad de este evento, ¿no? Desde luego, desde luego, sí. Muchísimas gracias, Alfredo. Y gracias a usted, ¿qué le parece un video extraordinario? Los dos testigos se han presentado en público, han dado la cara y están demostrando que se trata de un video auténtico, no lo dude usted. Estamos ante una de las mejores evidencias de todos los tiempos. Y nosotros seguimos aquí en Tercer Milenio.